Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos a Freakeando, pues seguimos justo por donde lo habíamos dejado Seguimos de directo en Twitch como todos los días a partir de las 5, estoy hasta los huevos de decirlo, a ver si os pasáis Y estamos en la arena fallida, la arena que has conseguido hacerte la arena, pero no, pero el juego dice que no, que no le salen los huevos Y me está diciendo Mai de hacer una intentona rara, no? O sea, que quieres que hagamos ahora? A buscar el bug, a... vamos a ponernos otra vez en combate, vale, y... ah, es que no me deja hablar Claro, es que dice que por hoy se acabó el curtirse la cara Ah, pues que la den por el culo, a ver, que en el medio Pero... Era para intentar, pues eso, mataros yo a los 3, a ver si con eso Pero que pasa, que nos tenían que haber dado algo de recompensa o algo Junta, junta, junta los... Eh, tío? Eh, pues a ver, es algo, sí O sea, no te puedo hacer spoiler Vale No sería bien Lo que vamos a intentar es salir y entrar Vale Que todo, tristemente... Un perro, un perro, un perro ¿Te ha visto? Sí, no, hostias Es que hay aquí un... un Notas Sí, vamos a arrancarles la puta Eh... al perro o al Notas? ¿Tú qué quieres? Eh... hostias, son nivel 4, eh Eh... al de... Al de daño al Notas Vale, o sea, al de cuernos de toro al Notas Vale A ver si le quitas la... A la leche que no puedo, chaval A ver una cosa Sí Si se queda la sombra roja justo al lado Y tú poniendo el cursor justo al lado Se queda el borde este rojo del tío Más rosado Es que le das Más rosado en vez de rojo fuerte Sí Vale Pero... Sí, le he dao Le he dao Va Y ahora haz de atrofia Pa' que tire el arco ese de mierda Toma, hijo de puta Hay you two now Hay you two now Mira, toma Hay you two now en la cara con el arquero, ¿no? ¿O cómo lo ves esto? Eh... Ah, por el perro El perro tiene mucha defensa ¿Sí? Vale Tiene 78 Y el arquero no va a hacer nada O sea, el arquero... Va a hacer el monger Vale Pues ya está Y ahora, por ejemplo, conseguí... Cárgate al notas Eh... ¿Cómo? ¿Puñalada por la espalder? Eh... Que se ponga el combo Y puñalada por la espalder Vale Y... Y... Y ahora... O sea, que lo haga... Que lo tire todo O sea, que se tire adrenalina y... Todo Vale Y tres ataques de estos De mierda, ¿no? Vale Sí Te iba a decir Depende Si da dos y dos Dos y dos O sea, que no le mata Vale Vale, da igual De ahí no se va a mover Porque si se intenta moverlo Eso sí Vale, pues... Reencarnado aquí Desangra además Que hace daño físico Infusión aquí Infusión allá Es que le ha encarnado esto Chísimo, eh Con las infusiones y eso Y... Le faltan muchas infusiones Hablando de infusiones Infusión para el cuerpo ¿Qué hace el perro? Hemorragias y cosas Hijo de puta Llamada de hecho de tirarme Le hago un ataque normal, ¿no? A este tío Como... No Vale, no No, no, no Le hago cuernos de toro al perro ¿O no? Vale Y mira a ver si se ilumina en rosa el pibe Porque eso quiere decir que le das también Eh... Sí Ya está Sí, sí O sea, tu personaje se basa muchísimo en hacer esas cosas En hacer con el ariete y con los cuernos de toro De aquí ya Le hago un golpe incapacitante al perro, ¿no? Eh... Sí Pero me hace un ataque de oportunidad, tío Eh... Sí Eso es porque no estás haciendo el golpe incapacitante al perro Sí Por si no te va a hacer ningún ataque A ver, a ver, a ver, a ver Golpe incapacitante Vale Tullido Le he dejado ¿Y qué? ¿Qué más da? Que este Tullido Te toca a ti, ¿eh? Tullido es que no se menea No se menea Loco Que... Que... Que somos unas máquinas de matar, ¿ya? Ya... Ya... Va pegando esto, ¿sabes? Con dos putas mierdas que nos hemos equipado y ya está Mira, Seville La Seville da igual No, no, si Seville le revienta la puta la cabeza Ah, llega a reventarse Sí, sí, mira Toma ¡Uf! Lo ha dejado a... a puntito A puntito de caramelo Una habilidad de nigromante Vale Hostia puta Eso lo hace el encarnado Muy rico Vale Ey, nos queda nada para subir de level otra vez, ¿eh? Claro, claro, claro Vale, pues lo pegamos a estas notas Vale Mira, flechitas pa' ifan Mira, tiene piel de animal el perro Oritos Y pergamino deprisa Vale, ¿y qué quieres hacer? ¿Volver a entrar en la arena o qué? Vamos a volver a entrar A ver si... Les han entrado ganas de partirse la carne otra vez Venga, estoy abajo Hablo con ella Mmm... Hablo yo Vale, vale, vale Pues habla tú Nada, nada Que te dice que te peyes Habla tú Habla tú A ver si te deja Pero... 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 Pero, Tonko ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero por qué? No lo sé No lo sé O sea, esto... A ver, esto es nuevo para mí también En el sentido de que... Yo nunca he jugado multijugador, ¿sabes? Pues nada Pues no se puede, tío Pues que le den por el culo, ¿no? Se ha quedado bonger Sí, o sea, tampoco es... Terriblemente... No, no entiendo Vale Pues... Hemos hecho arena Eh... Yo te diría que sigamos matando gente Para levear Y ya vamos al boss Eh... Pero a ver, cuidado, cuidado Ya, 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 ya Es que en el mapa solo veía uno Solo veía uno No, ahí, ahí Uno Dos Tres Y creo que cuatro Y creo que hay alguno más Y son nivel cuatro Y son nivel cuatro Vale, a ver En el mapa no vemos, ¿no? A los enemigos, no, macho Eh... Solo si estamos muy cerca Vete para acá Que en la entrada Hay más Vale, a ver, espera Espera, espera, espera Voy.. Voy para donde tú Oye Y FAO ¡Vamos a subir! ¡Dios! ¡Dios! ¿No? Vale ¡¿No?! que son estos dos mierdas no y no hay más dentro ni nada no 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 es fuera no entonces pero espérate espérate posicionamos no o como pues ya la has liado ya la has liado no yo la he liado pero la he liado yo vale vale en nadie más que se separan que se separen que se separen juego gracias juego a tomar por culo ya está ya estamos en lucha no está solo bestia solo bestia sí vale entonces y fan bueno no se vil que se acerca aquí ahora ahora cuando muy bien enhorabuena y fan por allí por aquí ahí estamos ahora sí sí alentados todos vale y a este le voy a poner que lo he hecho para sacar al encarnado sin que me cuente en los puntos de amigo anda que listos son no los daños en área y esas cosas espérate que ahora se lo vas a aclarar se lo vas a aplicar a bestia ahora vale mi encarnado se va a intentar encargar del arquero de mierda yo con bestia puedo ir a por ese tío que le tengo cerca pero es que el caso es que al otro no le bajo los 112 de armadura que tiene a este a lo mejor y a lo mejor le tira al suelo vale 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 no no se los he quitado así pero bueno no pasa nada que hace este mierda cóctel molotón cóctel molotón no el molotón muy bien no pasa nada mira por unos de toro ahora voy a investir de la hostia mágica a que no que pero tío es falsísimo esto siempre macho coño tienes el alcance que tienes joder pero que no que no que no que tiene un alcance de mierda que esto no es normal tío pero como va a tener este alcance de mierda a ver es que no lo veo una puta mierda de alcance que le pasa por qué como una porque estás cegado vete a tomar por culo en serio vale pues daré esta mierda y me voy a seguir acercando a él todo lo que pueda y hemos guardado no la pena no hemos guardado pero vamos que no pasa nada porque no pasa nada porque yo a ready ok no pasa nada porque qué coño hace tío claro es que igual está cegada vete a la mierda loco que dices no veo un cagarre él vale pues nada fallo 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 vale este hijo de puta no está cegado así que el hijo de puta no está cegado que le he metado bien si vale le toca el encarnado encarnado el encarnado le va a pegar a una hostia a este y os va a ayudar guay porque estamos un poquito vale bien mira además el arquero se intenta alejar y ahora hasta aquí te doy oportunidad entonces a ver voy a poner un totem aquí en la jeta de este que hay sangre lo voy a poner aquí en esta sangre de aquí y ya no estamos cegados no 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 vale vale y y y y y voy a hacerte a ti te voy a meter prisa vale para que tengas un poquito más bueno vale me voy a mover un puntito ahora le toca el totem vale a ver el mierda este que hace de escudos activos y incapacitantes bueno me la pela bastante yo le voy a hacer como te lo sabes vamos esa habilidad es el abc de ese personaje toma el recao ahora ese vil le debería de poder no pueden moverte tu yido no no si no te vas a mover tu yido si le vas a hacer una puñalada por la espalda y muere ya no 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 ha muerto tío no me refiero que tienes para pegarle otra vez no tío dos PA me falta bueno da igual ese tío no va a hacer nada tiene atrofia y está 8 de vida vale se toma una curación se vil y a tomar por culo y ahora hay fan le dispara al mierda este a tomar por el culo 800 pero y ya está y el arquero el otro que pasa está aquí todavía porque no nos lo cuentan que pasa no entiendo porque todavía no está muerto coño vale me voy a mover que se vaya acercando vale si por aquí vale le toca al encarnado como mola el combatito táctico macho me encanta me encanta tío que no le llega a ver ahí está ataque de oportunidad no bueno vale me la ha vuelto a a liar a se vil cuidado que se vil se me muere tú hay muy bien me la ha dejado muy bien que le toca ahora al enanito ah no le toca primero a esto toma y ahora le toca al enanito remátalo le hago una de de esto ¿no? de toma el recao y toma el recao que te reviento la cabeza pedazo de mierda vale descansamos vale a ver se vil o sea júntatelo que se vil no ha descansado si ¿no? no descansar descansar vamos descansar vamos descansando ahí ya has descansado me dice todo el rato ya has descansado ya has descansado ya has descansado y tiene una poción mala quita cuando yo lo diga vale toma te lo paso todo a ti no tenían una mierda pero bueno vale vale ahora ¿cuánto de oro tenemos? bueno vamos a vender vale ¿a dónde quieres ir a vender? vale pues aquí mi maestro está aquí al lado ah la pava ¿no? ¿no tenían nada los cabrones o qué? eh lo que te he dado tenían sí tenía una cosilla bolsa de bestia pero bueno tenían unas malaguitas claro voy a vender las trampas que las trampas no son demasiado útiles oye ¿los frascos vacíos para qué sirven tío? bolvo los frascos vacíos si los mezclas con cosas pues haces cosas valga la redundancia pues todo 16 deditos para ti ya 184 para ti te los envío ya tenemos 455 ya ahí para para una cosilla una habilidad vale espera voy a venderle yo también que cruz bolt carniere me la pela bastante amigo venga le vendo la piel de animal también ¿no? ¿o qué pasa? sí sí claro esas caquitas vendelas vale pues oye tío ¿no vende este nota para el enano tío un arma a alguien ¿no? pues a ver es que no lo sé tío no sé dónde vender un arma vale vale de todos modos o sea tiene que salir una ya de dos manos en algún lado a lo mejor matando al boss o algo porque porque a ver o sea que aquí poco nos queda volver pues vale pues yo que sé pues ¿qué hacemos? ¿vamos a por el boss? vamos primero porque ahora si tenemos para una habilidad entonces hay dos opciones ahora mismo te has pirado a cuenta ¿no? por lo que he visto estoy aquí estoy aquí estoy aquí vale vale no te preocupes que voy para allá ponerte a ti bueno tú dale a la K arma cándida es verdad macho es verdad habilidades pero escucha es que solo me puedo poner o el ariete o la adrenalina tengo que mira tengo golpe de tentáculo vale tengo aporreo combativo tengo cuernos de toro y tengo golpe incapacitante yo me quitaría el aporreo combativo te lo digo así ¿eh? no porque a ver es que te tienes que quitar el golpe capacitante ¿en serio? si y tienes que ponerte el ariete pues es lo que más mete ya y hace tu yido claro pero tu yido es que no se mueve que tampoco es gran cosa o sea a ti lo que te interesa ahora mismo es atrofiarlos para quitarles el arma vale o sea que pongo adrenalina y ariete ¿no? si vale entonces ahora tú tienes el combo ¿vale? me explico tú ahora puedes coger le pegas atrofia a uno le quitas el arma y la gran mayoría de defensa entonces haces con unos retos hacia un lado o sea por ejemplo espera 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 un momento porfa espera ¿cómo activo la habilidad? vale así ¿no? ah te la has quitado sí y ahora esto me lo quiero poner aquí my frame vale y esto aquí y esto aquí y esto fuera de aquí porque no lo puedo usar de momento esto sí pero no y esto aquí y esto aquí y esto fuera de aquí vale mierda pero ahora ¿cuándo? ¿o no? ahora ¿cuándo? ahora ¿cuándo? vale tengo el combo hecho porque tengo cuernos de toro carga de toro ariete que es lo que tú me dices ¿no? voy y vengo ¿verdad? claro dos cargas el combo luego en realidad es luego tengo la atrofia luego tengo a porreo combativo ¿vale? y por último a por todas y toque petrificante por si se hace falta claro entonces tu combo es bicho aquí bicho aquí ¿vale? a ver espera ¿cómo? bicho aquí bicho aquí ¿cómo? ves las señales ¿no? bicho aquí bicho aquí ¿vale? sí pues tú haces carga de toro hasta aquí pum se lleva al lado este a los dos ariete hasta el otro adrenalina primero ¿vale? porque si haces ariete te consume los cuatro puntos ya y no puedes ponerte adrenalina adrenalina no gasta nada vale tienes que tirarla antes adrenalina ariete y ahí miras posibilidades ¿vale? si ves que con el ariete no les vas a quitar la armadura una de dos o haces luego primero la atrofia para dejar algún atrofiado y luego o a porreo combativo hasta aquí o ariete hasta aquí ¿vale? mhm o viceversa según veas ¿vale? entonces tu combo es que vas a dejar por norma general o a los dos trinchados en el suelo o al menos a uno de ellos trinchando en el suelo y sin arma vale o hago eso o a uno trinchado en el suelo y a otro sin arma cosas así vale pero la cosa es esta que tu vas a tener mazo de movilidad con el ariete y los cuernos de toro y además vas a andar jodiendoles con con el tirarlos al suelo o o eso o dejándolos atrofiados entonces ahora bien lo que convendría más sería comprarle una habilidad a se una habilidad que tiene esta de aquí vale ¿quién es? gilde ¿te olvidaste mi nombre aquí? vale habla con ella y te dirá así como trapeze anda sigue de una pieza me alegro si te apetece no dudes en echar un vistazo a la mercancía vale ¿y qué habilidad es? tiene adrenalina cloroformo sí capa y puñal vale ¿qué más? te teletransporta sin sacarte de modo sigilo sí eso está muy bien tiene tendones desgarrados sí tiene cuchillo cerrado sí cuchillo arrojadizo que ya la tiene Seville y ataque por la espalda tío que ya la tiene vale pues es una de dos o capa y espada capa y puñal o como se llame sí o tendones desgarrados a ver tendones desgarrados se inflige de 19 a 20 daño físico al personaje objetivo que sufrirá daño perforante al intentar moverse claro y lo aplica por dos turnos se va haciendo daño pues ¿tú qué dices? a ver es que es o sea da un poco igual es son diferentes son habilidades completamente diferentes una es un teletransporte vale y otra vez una habilidad de daño que sinceramente no creo que le haga falta no es lo que más le hace falta igual la viene mejor otra habilidad de daño hostia estoy viendo aquí estoy viendo aquí que venden por 192 unos pantalones que tanto a Ifan como a Seville les vienen bien vale guay y luego venden la coraza de Gildur por 880 no pero es es bastante o sea da da stats da 5 de resistencia al fuego a la tierra 6 PG que eso es la vida ¿no? si que es para bestia pero pero vamos que da menos armadura claro nada de primeras no la habilidad claro a ver los tendones cuesta 488 tío no tenemos o sea 508 nos faltarían 20 y y si vendes esto el pergamino deprisa nos falta nos queda uno de oro todavía toma vende la pluma esta ahí si pero ya está ya nos hemos quedado sin oro si bueno pero da igual está para eso vale pues se lo voy a enviar a Seville y Seville My Phrase la va a aprender vale pues ya la tiene aquí puesta que Seville por cierto eh entendido si vete un poquito a la mierda tutorial a ver eh porque le voy a poner adrenalina golpeo por la espalda ah pa pa eh entiendo en Seville los tendones desgarrados es para hacer daño en el tiempo ¿no? entiendo a ver hace daño de primeras vale pero luego si intenta moverse ¿qué dice Sonia? vale al mercadona what ah vale porque estamos aquí comprando vale no entendía digo como amor si o sea eso es le haces le pegar una puñalada vale si y si intenta moverse cada pasito que da se hace daño vale 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 ¿qué más hacemos por aquí loco? vamos a seguir leveando o algo o como eh si 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 eh a ver si a ver qué nos queda por aquí dejarme pensar que miras un poquito el mapa pues donde haya donde haya gente para reventar la puta la cabeza tendones martillos lo normal si claro tú lo has dicho al mercadona es que ahora mismo vas al mercadona si o sea a ver hay puñalas los tendones hay una opción vale dime que está muy bien en realidad ¿qué opciones? eh pero guardar las almas hija mía ¿dónde estás? ¿te acuerdas de Migo? si de talarnos a Migo talarnos a Migo y a la Mae a los dos vale venga vamos a por Migo Migo es mi amigo y además Migo tiene una cosa muy bonita pero deja de hacer putos spoilers de mierda cabrón pero si nos vamos a talar ahora pero si están aquí llorando todo el rato claro claro y Migo van a llorar si nos podemos posiciones si bueno pues mira te las voy a explicar yo las posiciones espérate que te las voy a explicar mira bestia se va a poner aquí y Fan se va a poner en lo alto ¿no? si hay alto si pues donde estás tú en lo más alto y Seville se va a poner aquí ¿eh? detrás de uno claro o aquí se tiene que poner detrás de alguien vale pues Seville ahí y espérate y espera que se ponga aquí por ejemplo porque como va a hacer carga y va a hacer de todo ¿me entiendes? sí vale que se ponga a distancia del tentáculo ¿quién? buena razón a la buenas tardes Razor pues mira aquí dándole dándole chichita al divinities que lo vamos lo vamos dominando lo vamos dominando esto entonces ahora primero saco yo el encarnado vale que lo voy a sacar de sangre vale o espera y se va para ti se va a ir aquí y le voy a meter una hostia ¿no? vale ¿le pega una hostia ya a los dos? sí claro ven ven empiezas a ser dios toma ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? te has confundido ahora se ha confundido ahora se lo explico ahora se lo explicamos de sangre buffo a todos y buffo a ti a ti por ejemplo a ti vale mente despejada lo que necesitaba para reventar cabezas ¿qué hace? le mete al al contaminación a todos ajá envenenados toma ajá vale pues nada yo voy a utilizar adrenalina yo creo ¿no? aquí tal y como están las cosas tienes que hacer el combo y además mira o sea es que aquí tienes el de convert espera tú haces la carga de toro aquí y te comes a los dos sí 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 claro aquí era ¿era aquí? era aquí sí vale y ahora ariete ¿dónde era? era aquí ¿no? el ariete ¿era aquí? sí era ahí sí y ahora golpe de tentáculo al notas amigo que pena no le has llegado a bajar toda la armadura no pasa ni gota porque mira uno en el suelo el otro ahí va y ahora con izfan el ah bueno claro derribo ya está y que le pegue una hostia normal anda fíjate y ahora mira 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 lo que hace esta tía mira 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 como me lo he aprendido ya eh a manejar mai claro es que es el combo me cago con diola un golpecillo en los tendones no ahora es tontería ¿verdad? no ahora es a ponerse a la espalda que por cierto si por cero puedes moverte no gastes estoy tuyido estoy tuyido vale pues nada puñala por la espalda vale anda no puede pero te voy a transportarte vale y y y y y el golpe triple ¿no? porque golpes los tendones ahora es tontería ¿no? si entiendo madre mía que le tenemos ya espérate espérate que vas a utilizar claro claro vas a utilizar esto y te lo vas a talar de una puta vez muy bien mil de experiencias ahora es cuando fíjate que tiene una coraza eh tiene una coraza tiene una coraza tocha que da más uno de fuerza si 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 ah no me deja cogerlo ahora vale no estás en combate capullo vale 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 y esto cuánto gasta dos gasta dos puntos vale terminamos aquí le toca al encarnado le toca a este que va a hacer aquí hostia que buen hombre de mosquitos loco estamos haciendo una limpieza buena en la isla eh claro la isla la vamos a dejar como un solano me toca a mi bueno pues a ver el C a ver como se lo voy explicando porque no me deja hacer a por todas porque que pasa a lo mejor no tienes puntos de acción suficientes hostia si solo tengo dos porque solo tiene dos porque has hecho la adrenalina después de la adrenalina el turno siguiente solo tienes dos por eso la adrenalina hay que hacerla cuando vas a hacer cuando vas a ganar un turno o sea sé tú ahora tienes dos pero los tienes en práctica gratis porque la otra está en el suelo y no va a hacer nada vale 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 ya está eso es todo lo que ha hecho ponerse de pie no la 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 inútil la puta inútil vale no no si esto está esto está mascadito ya eh esto ya va viento en popa mira y fan mira y fan 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 subimos de nivel muy buena loco que riquísimo que riquísimo todo ahora si están marchando esto joder pero increíble vale a ver como te lo explico vas a venir aquí si y a ver a este armadura si anillo más 2 de armadura mágica otorga restauración pues a mi si claro pues dame dame un segundo que no se quien coño vale enviar a logse esto se lo vamos a enviar a bestia y bestia es que yo no se tío si es es igual es la misma armadura solo que me da más 1 de fuerza es más fea es más fea esta molaba más la otra pero bueno esta chulo tío esta mola un montón el diseño de las armaduras y todo eso y a ver esto son 15 y 3 15 y 3 a ver un momento joder es que le voy a enviar se la voy a enviar a seville seville la podría usar no tengo ni puta idea de seville si la puedo usar cuanto tiene fuerza no tiene 10 tío no la puedo usar por un punto vale de todas formas igual han subido o sea a fuerza ¿no? con bestia si claro vale luego eh en lo de las habilidades tío aptitudes de combate tenemos canalla tenemos contienda tenemos hidrosofista polimorfismo eh como como funcionamos aquí a ver te lo voy a volver a mirar pero creo que tú vas a contienda full pues me lo pongo en contienda entonces ¿no? ah no me dijiste necromante el siguiente tío es claro que en razón a 2 a 1 tienes que ir contienda y necromante en razón a 2 a 1 vale pues necromante necromante sevil sevil decimos que en las características va a a pericia ¿no? claro a ver sí 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 va a pericia a ver debería subirte también algo de debería subirse algo de también de igual en razón a 2 a 1 de ingenio ingenio le da iniciativa y probabilidad de golpe crítico que es necesario vale entonces ingenio 1 y pericia otro y en el siguiente 2 a pericia y ahora tenemos en aptitudes de combate tiene que ir a contienda todo sí vale menos lo necesario en canalla para canalla tiene 2 para las habilidades vale y ahora estamos con ifan que en características atributos vamos pericia a pericia igual pericia y ingenio entonces vamos a poner vamos a hacer lo mismo 1 y 1 claro y en aptitudes de combate cazador geomante invocación es lo que tiene puesto ahora mismo vale entonces ¿cuánto tiene en cazador? 2 eh me imagino que en geomante 1 contienda 1 invocación 1 vale pues tiene que ir a contienda también para aumentar el daño el daño que hace entonces contienda a este punto sí y hay que hay que hacerle respect a ese sí ¿por? hay que quitarle lo de geomante tío eso de geomante hace daño a la vista vale ok vale me acabo de acordar de otra cosita que tenemos que hacer por aquí vale entonces a ver lo dicho vamos a vamos a guardar eso va a empezar vamos a guardar sí importante como partida nueva como partida nueva que dice esto quita que partida nueva ni que pollas vale esto está guardado ahora vale entonces vamos a quitarle eso de geomante sí vale claro vale eso es en la arena que está ahí el espejito espejito pues ya ya lo tenemos ya lo vamos dominando si ya se nota joder si 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 es abajo no si aquí vale donde estaba el espejo macho aquí mírame y tiene que ser ifan no claro tiene que hablar ifan con el espejito wow es verdad vale y tiene que quitarse este punto ahí de geomante y ponérselo en eh tiene dos en contienda dos en cazador uno en invocación pues tendría que seguir contienda ya porque invocación creo que solo necesita uno para las bueno lo necesario para las infusiones ya se lo ha puesto ya se lo ha puesto en contienda no como mola no aquí que se puede ver el personaje de puta madre si es como esto es aquí como la pantalla de claro vale pues ya estaría aceptar ok vale yo me voy a poner un momentito que se me ha olvidado me he puesto aquí uno de más en memoria que tenía que haber puesto que no me puedo poner las las armaduras con mi personaje de atributos esto raro mira mira que rasta guapa me he buscado what o sea a ver espera soy demodelis hostias con huesos ahí atravesados está guapo con huesos si que se le sube la falda has visto que se le sube la falda no que dice no se a mi a mi me aparece como que se le sube la falda no se por qué que se le sube la falda no tío si yo si te digo la verdad los personajes tienen todos una pinta ahora mismo mira bestia parece un mendigo te lo digo así dale che mira el armadurote de oro que lleva chico pero es que se lo tapan las barbas entonces el aspecto no pero mira la espalda si 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 tiene ahí algo ahí una bestia si no se lo que es bueno que si vamonos pero si si tienen y luego molan mogollón las armaduras si me imagino si tiene muy buena pinta esto vale y ahora me acabo de acordar si no te acuerdas la trampilla esa que entramos que dijimos bueno vamonos desde aquí que hay mucho fueguito no me acuerdo yo de eso ah si pues está claro al lado de mi amigo que hay una trampilla al lado de mi amigo es si vale vale voy para allá entonces yo creo que ahora es cuando sabes hostia donde coño estás tío yo ya he bajado por la trampilla pero yo no 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 donde está la trampilla ah vale si si a la de mio si 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 a ver que no se vamos a mirar a ver que nivel tienen que nivel tiene esta gentuza pero que hay gente malvada ahí o algo dices hay hay gente hay bueno si gente pero nos van a comer ah y son de nivel 3 bien si como yo había vaticinado espérate que nos posicionamos y toda la hostia no ah si si urgle urgle dicen increíble si porque son fucking babosas aquí hay un un bujerito para acabar con un cofrecito pues y además estamos a cero loco de level que ha tocado pantalones de fuerza para bestia a ver trae pa acá esto pa que lo vendas orito pa ti y yo me voy a coger la poción vale donde esta bestia o si 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 me mejora me mejora me mejora vale Pues nada ¿Qué hacemos? ¿Nos partimos las caras? ¿O primero estás loteando? ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Uf! Tú, bestia con extremidades Estás allanando la corte real de la princesa Mira la grotesca criatura con recelo Y ponerte en posición de combate Preguntar quién es esa princesa Es que está hablando con Seville Del tirón Claro, pero porque es la que más adelantada está Erudita Maravillarte con la capacidad comunicativa de la criatura Y preguntar cómo hace para hablar Forajida Seguir la corriente y declarar que eres la nueva orfebre real Que has venido a llevarte la corona Y el cetro de la princesa para pulirlos Hostia, le voy a decir esa Vale Contó mi coño ¿Corona? Su corona le fue arrebetada hace mucho por Braco Si fueses quien dices ser lo sabrías No eres más que una vulgar ladrón Muy bien Pues nada Pues oye Que has querido reventón en la cara Tú tranquilo Mira, Seville te lo explica ahora Mira Seville va a hacer esto Que consiste en Que se chuta una movida en las venas Se pone detrás tuya por cero Y te hace El recao El recao Y se parte el ojete Además Si No, no, pero espérate Así gratuitamente Espérate, espérate, espérate Vamos a seguir Con recaos absolutos El recao Fíjate Ahora sí Le queda No voy a invocar Ni a Ni a Neventar Total Fíjate El bicho este ¿Dónde te has metido, chicos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No tiene ni gota de conocimiento Toma Ya está, ¿no? Casi Casi Bestia Bestia Te va a hacer Estro Otro Ahora es cuando Arreglado A la leche Tú Que poquita experiencia Ganamos ahora, loco Claro Pero porque estos además Son de nivel 3 Cascados ¿Sabes? No tiene nada No tiene nada, ¿no? El mierda este Vale Que ya me había quemado Once oritos Y Fan no ha No ha descansado Ha dormido mal Esta noche ¿Qué te pasa de la puta la cabeza? Descansa, cabrón Ya está, ¿no? Venga Te sigo Ese de ahí abajo tiene algo, ¿eh? Que le brilla Tiene ahí un brillo especial ¿No tiene nada? Pues le he brillado Ya le he registrado, pero no tiene nada Le brillaba algo, macho Bueno, aquí como puedes ver Tenemos Una reina de nivel 4 ¿Dónde? La osa de fuego real No la... Ah, que está ahí arriba Vale Y abajo que tiene súbditos de mierda Una, dos y tres Vagositas de nivel 3 ¿Qué vamos? ¿Por arriba por la reina? Y la reventamos, la primera A ver si quieres... Vale, si quieres ir eso Tenemos que ir por aquí arriba Espera Volvemos por donde hemos venido ¿Sí? Vale Sí Sí Por aquí Tenemos que hacer La táctica Ah, no No, 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 no Espera un momento Espera un momento Porque desde aquí abajo Si pillamos a las mierdas estas También entra la reina en combate Pregunto Sí Sí Vale, entonces Vale, si yo le doy a la C Solo se me pone el gilipollas este Tronco, en serio Vale Vale, pues venga Vamos a hacer la táctica, tío A ver, espera Porque, mira Están viniendo sardos Hay que esperar a que se piden o algo A ver Joder, es complicated, eh Al final Sí, sí Sí, sí Pero nos van a ver, ¿acaso? No, tío Sí Sí, claro que nos van a ver Hijas de puta A ver, no han sacado el sigilo Solo ahí te refiero Ahora, ¿cuándo? ¿Ahora es cuándo? Ahora es cuándo Ahora Corre No, no, ¿qué dices? Sí Tú súbete Espera, espera, espera Ya está a tiempo Es Es Espera, espera, espera Yo ya estoy arriba Pero tu desconco Pero Espera, espera, espera Espera Es que no sé qué ha pasado aquí Claro que yo tengo que ir uno por uno ¡Loco! Tengo que esperar a que esta sea de la vuelta ¡El sigilo ha fallado! Claro, sí Ahora, venga ¡Métete el seguido y corre! ¡Corre, corre! ¡Te fío! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Que a lo mejor estamos haciendo el monger Y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada Pero ahora cuando te acerques por la espalda de la reina Pero, ¿dónde está Seville? ¿Dónde está Seville? ¡Ah, vale! ¡Ajá! A ver, Seville Hija mía Espérate, espérate, espérate Madre mía, la que hay que liar aquí, tú Pero porque hemos optado Por lo difícil, ¿sabes? Toma Mira, parece que la vamos a usar da igual que nos vean Porque, o sea, te están viendo Y les está sudando toda la polla, ¿no? Se está sudando todo el rabazo Ya, pero basta que no lo hagas Para que te digan ¡Pum, pum, combate! Oye, ¿qué haces aquí? Vale, entonces Yfan va a entrar en... En mierda de esta Y va a bajar para abajo Vamos, Yfan Vamos, Yfan Vamos, amigo Tú puedes Pero, Yfan, ¿tú eres tonto? ¿Filipollas? ¿Por qué te pasa la puta cabeza? ¿Pero por qué se queda arriba, loco? No Que va, no ha fallado No ha fallado nada Sigue aquí No ha fallado, mira Sigue Sigue hecho una roca Anda Arbúster George Bush Increíble Solid snake Total Vale, ahora Que ese Bill Que está ahí sin sigilo y unidad Porque es la más chula de todas Sí ¿Qué tiene que hacer? Pues se tiene que poner Al ladito de la reina Por la espalda, ¿no? Bueno, que se quede Tal que aquí ¿Vale? Porque igual la reina se gira ¿Sabes? Y la jode la espalda ¿Sabes? Pues ahí está Luego Yfan Que se ponga por aquí Para disfrutar de terreno alto Contra las de abajo Vale, espera Ahí va, ahí va Que la ven Que le ven Que le ven Las de abajo Desde aquí Ahí van Tiene verdad Bueno, pues déjale Aquí mismo Aquí Búscate un hueco ¿Sabes? Que no Que no Que no Que no Ahí le ven Creo que sí A ver Creo que sí, ¿eh? Venga, ¿y bestia dónde? Pues venga, rápido A por ella Bestia ¿Bestia dónde? Que ponga cuerpo a cuerpo a ella Pues aquí mismo, ¿no? Vale ¿Y ahora quién mete? Seville Eh... Pues yo creo que sí Vale Pues Seville primero hace Su adrenalina de la polla ¿No? Sí Su... 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 Rito de sangre este Ah, pero se ha roto el sigilo Hostias Eh, tú No sé qué eres Pero te envía Braco Está dispuesto a disculparse Dudar Antes que decir Que no sabes muy bien A que se refiere Fruncir el ceño Y decir que no permitirás Que una criatura asquerosa Como ella te hable así Decir que el rey Braco Desapareció hace mucho tiempo Presentir que estás En una situación precaria Y seguirle el juego Decir que te enviaron Para entregar un mensaje ¿Le digo eso? ¿O le digo que el rey Braco Murió hace mucho? Que es la puta verdad Sí ¿Braco ha muerto? ¿Me estás diciendo Que mi Braco Mi prometido Ya no existe? A sentir Y repetir Que el rey Braco Fue derrotado Hace mucho tiempo Eh... ¿Solo estás bromeando? No Sí Ha muerto Tienen la certeza total Y absoluta De que es así Eso significa Que soy libre Puedo buscarme Un buen pretendiente A un príncipe de verdad A alguien mejor Que esa Rata de Braco He perdido demasiado tiempo Con ese aragán de Braco Toma esta proclama Y asegúrate De que todo el mundo La oye La princesa Cencia De las tierras del fuego Vuelve a ser libre Ve Quiero ver a los mejores reyes Y pretendientes Pidiéndome la mano En matrimonio Lo antes posible Antes de irte Pedirle a su majestad Que repita su historia El pueblo debe saber A las... Debe saber De las Tribulaciones de la princesa No Me suda la polla Su historia Si te digo la verdad Hombre a ver La verdad Es que no sé O sea Si está de alguna misión O lo que sea Vamos a ver Supongo la plebe de Rebellion Debería conocer mi historia Tras mi compromiso con Braco Todo fue bien Durante una temporada Pero luego Luego Empezó a hacerme Cada vez menos caso Lo único que le importaba Era juguetear Con esas tonterías De la fuente Y le di una buena reprimenda Delante de toda la corte Pero en fin La cosa no salió Como yo esperaba Nos transformó A todos mis siervos Y a mí En las bestias Que tienes delante Pero no me rendiré Hasta el último centímetro De mi cuerpo Sigue perteneciendo A la realeza Ok Pues eso es todo ¿Qué hago ahora? ¿Le reviento la puta A la cabeza? ¿O no? No sé Que hacer Porque yo lo he dicho Yo no he hecho nunca Esta misión ¿Nos ha dado una misión? No lo sé ¿Cuál es? Fuga del ojo de la parca La cámara del rey Braco ¿Encuentra la entrada de la cámara? No tío ¿Qué misión? No nos ha dado La bestia de los mares No nos ha dado ¿No? Ninguna misión A la cabeza Entonces Sí O misión O me das experiencia De una manera O verás A ver Que tampoco es que sean Nuestros enemigos ¿No? De hecho No Son pobre gente Tú verás Lo que tú vieras No lo dejo a tu lección A mí es que en principio No sé tío Si no son enemigos ¿No? Claro A ver No Enemigos no son Son Pueden ser lo que tú quieras Que sean No defender Punto de vista En esta vida Pueden ser amigos Pueden ser enemigos Pueden ser un montoncito De experiencia O puede ser La princesa De los cojones Que dices Ser Ah Dice que me asará Fuego lento Entre las llamas Si no Si no hago Lo que Lo que Me ha dicho Así que Pues nada Es que es muy simple Amiga mía Amiga mía Al final Espera un momentito Princesa de fuego Infinitor Que te reviento La puta La cara Amiga mía La que nos está liando En un momento También te lo digo Igual Igual Pero Pero mola Mazo Ser tal como soy A cada paso Que doy A tope Te reviento la vida Espérate Espérate que lo mismo Lo mismo No lo sabe Todavía Que le reviento La vida Que digo que Igual hubiese estado bien Ponerse a respalda Si 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 A ver Esto es así Y ahora Y nada Va a terminar Turno aquí Le va a tocar A la babosa Esa mierda Ahí abajo Que no va a poder Hacer nada A la pobre Ahora le toca Y fan Que se va a empezar A talar babosas De mierda Es también Además tengo De esto De agua Tronco Como que el objetivo No está a la vista Tu eres tonto O que te pasa En la puta A la cabeza Y fan La nube La nube Que nube Tío Que dice Hay una nube Es que tronco Que mierda Me estás contando Impide la visión A ver Un momento Tu me dijiste Que si se ponía Rosita Toma Listo Eres un listo Vale Vas a terminar El turno Aquí Te toca a ti Es que yo Es que yo Debe te a proclamar Que si no te quemo A quemar ¿Tú de qué? ¿Desde cuándo Vas quemando? ¿De qué? Por aquí había agua Que lo he visto yo No Sí Sí ¿Dónde está el agua? Sí Anda Infusión Sí Entonces Vamos a poner Infusión lejana Infusión lejana Infusión lejana Infusión lejana Te la ponen de lejos En el bar Claro Entonces Bueno primero Voy a hacer una carga Sinceramente ¿Cómo una carga? Ah vale Muy rico Muy rico Entonces No puedo hacer El ataque normal Así que Que la pena Hostia Vale Están subiendo Están subiendo Poco a poco Poco a poco Ah que tiene Auna de inmunidad Al agua Hostia Que marrón Anda Eh ¿Qué puedo hacer yo aquí? Eh Golpe brutal De este O como No No A ver Haz Haz un aporreo Combativo Bueno no 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 Haz un Pega de normal Yo creo Seguro El golpe El golpe tentáculo Le revienta la puta Pero Pero ahora no sirve A ver si Es que me Es que me gasta Tres tío El golpe normal Y tengo cuatro Nada más Ah pues sí El de tentáculo Tentáculo Me gasta dos Y le revienta La vida Y Y puedo hacer No sé tío El aporreo Combativo Por ejemplo Vale Hazlo Que tampoco Le he hecho tanto Eh ¿A quién me toca? Me toca con Seville Pues Seville Le puedo hacer Puñalado por la espalda Le puedo hacer tendones Desgarrados Ya pero no creo Que se vaya a mover Puñaladas normales ¿No? Sí O tú dices La habilidad Ataque por la espalda Eh no no Puñaladas normales Ya está por la espalda Así que esto Tenía Vale Vale Eh Como que no tengo Más P.A.s Me cago en mi puta vida Vale pero puedo hacer esto Sí Esto sí lo puedo hacer Ala hasta luego Hasta luego amigo Y Seville Vale Acabado su turno Se tienen que quitar de ahí Del fuego tío Seville va a morir Macho Seville va a morir tío No No va a morir Seguro ¿no? Vale voy a pegar A la que más cerca está A morir Porque el elemental de agua Tiene una cosa muy buena Que es que tiene una altura Y se va a quedar Aquí este señor Va a terminar el turno Nah tío Si es que mira como Nos talamos ya Los bichos O sea Es la polla Mire A ver Bueno Para que vayan así Para que vayan Haciéndole pasillitos Sí 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 Buena Muy buena Esa Cho Seville No va a morir Mientras yo esté aquí Ah claro Que ahora tienes el anillo ¿no? Y tal Claro Ya no necesitas pergamino Anda Ya han llegado Ya han llegado Ya han llegado Eh bueno No pasa nada Ya han llegado ¿Por qué no pasa nada? Si han llegado Pues te lo explico yo ahora Objetivo bloqueado El que tengo aquí colgado Eh Esta está tocada Esta está tocada Esa es la que más toca Esta Eh ¿Puedo hacer a por Neocombativo? No 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 lo tengo Ah Puedo hacer a por todas O O Ariete O ariete Ariete Y pilla a estas dos No las pilla No las ha pillado ¿Qué? Tenías que haberlo hecho aquí Me cago en mi puta vida Bueno Madre mía Que le den Cúrame Cúrame a la Seville Que se me va Que se nos va la Seville Se nos va Seville Se nos va Seville Se nos va Fíjate Vale Vale Y como este pega De lejos También Eso sale Espero que van todos A por Seville Ahora Muy bien Ah Que Ah Espera Ah Ah Espera Ah Y ataque de oportunidad Hija de puta Cuenta de esas cosas Pues para Que te lo explico yo ahora Hija de puta Eh Ya tengo malcura Para seguir O sea Que no tienes No Pues me salgo de fuego ¿No? Me salgo de fuego Y Cada cuchillo arrojadizo A esta No No puedo No puedo Cuesta dos Y solo tengo un PA Ay Que termine el turno aquí Anda bestia Anda bestia Va a morir Le toca a Ifan Eh Pues nada Pues Ifan Que reviente a esta Tío Claro I need aid Que Pero que pasa loco Que 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 Sale fuego Por todos los lados Que Que Hijas de puta Tronco Eh Vete de ahí Por favor Te lo pido Ifan Me cago en Dios Tronco ¿Tú no puedes tirar Agua o algo? Que estamos en la mierda Estoy pensando Estoy pensando Estamos Estamos en la mierda Loco Yo no sabía Que explotaban No Tío No puedo hacer Nada O vamos a morir Que Putada Que Putada Loco No Vamos a morir Porque Vamos a morir A lo mejor Uno o dos Es que no tengo Nada O sea A ver A bestia le toca ahora ¿No? Si Toma Por lo menos Para bestia Tengo una poción No Bestia tiene Bestia tiene Así que no se la des a bestia Dásela A Sevil O lo que sea Sevil no la toca hasta el turno que viene Que igual Que igual no llega ¿No? Es demasiado tarde Pues dásela Bueno bueno Yo se la doy Yo se la doy Yo se la doy Y a ver La voy a poner Intenta aguantar un poco más Solamente concentrada Y Voy a poner otro totem Vale Joder Bestia tiene que salir de ahí Tío Que haga Eh Que habilidades tiene Que se cure Eso para empezar Si Y que habilidades tiene Puede hacer toque petrificante Tío Por ejemplo Ahora mismo Es que solo me queda un PA Ah que solo tienes un PA Si Lo voy a hacer Tío Petrificado Me cago en Dios Que buenísima Vale Se acaba el combate ¿No? Si Eh Eh A ver si se me recarga A ver si se me recarga A ver si se me recarga Ahí no pone nadie Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Eh Loco A ver Como lo explico Chicos Venidnos aquí A ver ahora se apagará Todo esto O sea ¿Dónde va Ifan? ¿Qué hace? ¿Ifan? ¿Qué hace Ifan? ¿Qué le ha dado? Ha dicho Si una polla Yo no me meteré en el fuego Allá te las arregles A ver aquí En este cadáver Hay un pico de dos manos Pero loco Y no se va el fuego Es que esa es la movida también ¿Eh? ¿Qué pasa? Hombre a ver No te preocupes No te preocupes Que yo tengo bastante armadura mágica Yo puedo lotear sin problema No Si yo estoy también Mira mira Una armadura De inteligencia Más una necromante Cuatro física Dieciséis mágica Y un libro de polimorfia Es que es buena Que no hemos muerto ¿Eh? Vale Y entonces ¿Qué pasa? Pues a ver La reina Tenía cosas Jumositas Un pico a dos manos Es peor Es peor Vale Pues a ver Esta armadura Me la voy a poner yo Verde inteligencia Vale ahora Con los pechotes al aire Nota arrugada Carta misteriosa Y Carta pegajosa Me ha dado un libro De polimorfismo Que en principio No vamos a utilizar ¿Qué dices tú De los pechotes al aire? Loco No En los pechotes al aire Esa va ahí Con un top De moda ¿Pero dónde coño Está? ¿Por qué se van? ¿Te han visto Con los pechos al aire Y se han asustado? Pues debe de ser Horrendo entonces El rollo Toma Te da un libro De polimorfia ¿Para quién? Para bestia No en principio No se va a usar Porque es extender las alas Tú no vas a usarlo Pero nos da Unos dinericos Vale Vale pues yo creo Que Las gentes Que están viendo Esto resubido En Youtube Se van a tener Que esperar Hasta el próximo episodio Quiero likes Uno detrás de otro Porque ha sido increíble Ha sido espectacular Nos hemos talado Todo lo que se nos ha puesto delante O sea No es que no me jodas Tío Es que ya Es que hemos roto el juego Ya acabamos de empezar ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí Mike? Que lo hemos roto Likes Y ya está Uno detrás de otro Así Aquí Hasta que explote Que te explote el ratón En las manos O si lo estás viendo Desde un móvil Hundes ahí el dedo Que pete la pantalla Y si es la primera vez Que llegas al canal Increíble O no Te has quedado Con el culo Torcidísimo Es decir Increíble Youtuber El compañero Que bien habla Como Lleva el compás Impresionante Pues ya sé Lo que tienes que hacer Te suscribes Y os recuerdo A todos Que Directitos En el canal De Twitch Todos los días A partir de las 5 De la tarde Que no Que no os metéis Que no os metéis Y ya Me están dando ganas De iros a buscaros Para que os metáis Un abrazo Os quiero muchísimo A todos Y a todos Un abrizo Fuerte Enorme Colosal